El regalar flores es un detalle muy bello, pero muchas personas han optado por regalarlas con su maceta. Ya no enramos, nosotros te diremos cuáles son las ventajas de regalar flores de esta forma. Irán creciendo y floreciendo por mucho tiempo junto con esa persona especial a la que se las regalaste. Harán que cualquier espacio se vea y se sienta más agradable y acogedor. Se verá bien en cualquier espacio, independientemente del estilo decorativo de la persona a la que se lo regalaste. Mejoran la confianza y el autoestima al ver crecer a un ser vivo y darle todos los cuidados que se necesita. Cuidar las plantas es una rutina relajante, te sacará de tu rutina y te hará más feliz. No es un regalo comprometedor poder regalarlo a un hombre, a una mujer, a un niño, a alguien de tu confianza o a alguien que conoces muy poco. Las plantas son perfectas como regalo de cumpleaños, un regalo perfecto para un nuevo hogar. Son perfectas como regalo para hombres y mujeres o incluso para los jefes, para la suegra o para cualquier ocasión donde no quieres regalar algo muy comprometedor. Regalar plantas vivas es regalar vida y qué mejor significado que ese a la hora de dar un regalo. Con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez.